Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Alerta roja. Hunter Biden está considerando huir de Estados Unidos si el titán Donald Trump gana en 2024. Patriotas, el hijo del presidente está enfrentándose a varios desafíos legales de carácter fiscal y a un fuerte escrutinio del Congreso. Hunter Biden estaría pensando en huir de los Estados Unidos si Donald Trump gana las elecciones en el 2024, según informó la revista Político, en un reportaje donde explicó cómo el presidente Joe Biden está preocupado por la situación legal de su hijo. Hunter Biden sabe que está en la mira política. En conversaciones recientes con amigos de la familia, le preocupa tener que huir del país si Trump fuera elegido presidente nuevamente, según dos personas que hablaron con él. Se lee en el reportaje del medio, que citó a varias fuentes cercanas a los Biden que hablaron bajo condición de anonimato. También le preocupa el intenso escrutinio que enfrentaría su familia durante la campaña de 2024 y en los últimos días hizo públicas sus propias preocupaciones sobre el costo de su padre, añadió el medio. Hunter, quien se enfrenta a varios desafíos legales de carácter fiscal y a un fuerte escrutinio de distintos comités de la Cámara de Representantes, ahora mismo corre el riesgo de entrar en desacato al Congreso y de enfrentar penas de prisión por fraude impositivo. Amigos, el hijo del presidente, el miércoles, decidió evitar una citación del Comité de Supervisión para testificar sobre sus negocios en el extranjero y los vínculos de su padre. En su lugar, dio una rueda de prensa donde se victimizó y acusó a los republicanos de perseguirlo políticamente para perjudicar la campaña de reelección de Joe Biden. Días atrás, Hunter hizo aseveraciones similares en el exitoso podcast del cantante Moby, donde comentó que los republicanos buscaban acabarlo para causarle daño a Joe Biden. Y yo me pregunto, ¿no será más bien que quiere empezar a dar excusas para huir del país? Y continuó Hunter diciendo, lo que están tratando de hacer es intentar acabarme, sabiendo que será un dolor mayor del que mi padre podría soportar y, por lo tanto, destruir una presidencia de esa manera, le dijo Hunter Biden al músico. De acuerdo con Político, Hunter no es el único político oscuro preocupado por su situación legal. Su padre, Joe Biden, está en constante contacto con su hijo, a quien envía mensajes o llama de forma cotidiana para saber cómo está, dándole continuidad a los procesos legales e investigaciones que enfrenta el propio Hunter. También entérate América. Hola, soy Tucker Carlson. Ya llevamos siete u ocho meses sin trabajo. Es difícil saberlo. El tiempo vuela cuando estás desempleado. Pero en realidad, hemos estado trabajando en secreto y produciendo una gran cantidad de material durante meses, entrevistas, etc. Y ahora todo ha legado a TuckerCarlson.com. Muy pronto lanzaremos algo nuevo y nos encantaría que lo vieras. Así que ve a Com para verlo primero. Los medios corporativos están muertos. El nuevo canal de Tucker Carlson trolea a la prensa tradicional con camiones aparcados fuera de sus sedes. Mis amigos, el famoso presentador dejó vallas publicitarias frente a CNN, NBC News, The New York Times y The Washington Post. El expresentador de Fox News, Tucker Carlson, criticó a los grandes medios de noticias como parte de una campaña publicitaria por el lanzamiento de su nueva plataforma de streaming. Este jueves, Tucker Carlson Network, TCN, estacionó camiones con vallas publicitarias frente a las sedes de importantes medios de comunicación con el mensaje. Los medios corporativos están muertos. En la imagen publicitaria también aparecía una foto de Carlson junto al logo de TCN y la dirección de su nuevo sitio web por suscripción. La TCN también se encargó de tomarle fotografías a las vallas frente a las sedes de CNN, NBC News, The New York Times y The Washington Post y las compartió a través de X. Algunos lo llaman publicidad. Nosotros lo llamamos arte, dice una de las publicaciones que hizo TCN sobre la audaz estrategia publicitaria. Cabe señalar que la inusual movida de publicidad se realizó el mismo día en que TCN publicó a través de X parte del primer episodio de Ask Tucker. Amigos, Carlson anunció su nuevo proyecto el pasado sábado y explicó que se trata de una plataforma de streaming que tiene una suscripción anual de 72 dólares o de 6 dólares al mes. Hemos estado sin trabajo durante siete u ocho meses. Es difícil saberlo. El tiempo vuela cuando estás desempleado. Bromeó Carlson en un anuncio en vídeo en el que reveló que estuvo trabajando en secreto para producir una gran cantidad de material para al menos cinco programas. The Tucker Carlson Interview, The Tucker Carlson Encounter, Tucker Carlson Uncensored, Ask Tucker y TC Shorts. ¿Patriotas? Desde que el famoso presentador conservador salió de Fox News, ha dejado claro en repetidas ocasiones que cree que los medios de noticias más importantes de Estados Unidos manipulan las noticias y no periten que haya libertad de expresión. Las noticias que consumes son una mentira. Una mentira del tipo más sigiloso e insidioso. Los hechos han sido retenidos a propósito junto con la proporción y la perspectiva. Estás siendo manipulado, dijo durante un vídeo que publicó en X para promocionar el show que ha estado realizando a través de la red social de Elon Musk. Estimados compatriotas, les hablo como un fiel seguidor del titán Donald Trump, el verdadero presidente de los Estados Unidos. Les quiero agradecer por su apoyo incondicional a nuestra causa, la de defender la libertad, la democracia y la verdad frente a la administración, oscura y la mentira de los demócratas. Pero no se preocupen, mis amigos, porque la verdad saldrá a la luz y la justicia prevalecerá. Los Biden no podrán escapar de su responsabilidad ni de la voluntad del pueblo americano. El titán Donald Trump está preparando su regreso triunfal y nosotros estamos listos para apoyarlo y celebrarlo. Y con esto, me despido de ustedes. No sin antes enviarles un fuerte abrazo y un saludo patriótico y si te nace del corazón apoyarme con un like te lo agradezco ya que así YouTube nos recomienda más. Para otros vean y se enteren de todo sin censura en nuestro canal patriótico para ti. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Viva el titán Donald Trump. Viva la libertad, viva la verdad, hasta la victoria siempre. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Amén.